Hola, hola chicos, buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Esta mañana yo aquí me la he pasado chequeando varias páginas de varios estados y esta me gustó porque tuvieron un en vivo en el que contestaron preguntas de la comunidad. Así que vamos a ver esto que dicen aquí en Arkansas. Pero chicos, todos ustedes que se van conectando, sin importar que no sean de Arkansas, la información que voy a dar es referente a todo lo de la PBT, tanto la PBT 2020-2021 como la PBT de verano. Son muchos de ustedes que aún siguen teniendo dudas en cómo funciona. Aquí está la respuesta, así que vamos a escuchar. Quería leerles lo que está escrito aquí, pero creo que vamos a ir directo para que escuchen lo que están hablando ellos. Así que están hablando sobre la tarjeta PBT de verano contra la PBT de ciclo regular. ¿Cuál es la diferencia? Buenas tardes. Hay diferencia entre una tarjeta PBT de ciclo escolar y una tarjeta PBT de verano. La tarjeta PBT de ciclo escolar es por las comidas que los niños no recibieron durante el ciclo escolar. En este caso, como aquí estamos hablando de Arkansas, ellos mencionan el tiempo que ellos aprobaron, que fue de agosto a mayo. Pero hay otros lugares que aprobaron de septiembre a julio. Todo es dependiendo el tiempo que dure el ciclo escolar. Y lo que fue la tarjeta del ciclo escolar regular es para todos aquellos niños que eran elegibles para recibir el desayuno y el almuerzo dentro de las escuelas. Si tú eras elegible para recibir la PBT del ciclo escolar, eso también te hacía elegible para recibir la PBT de verano. ¿Cuáles son los requisitos para que seas elegible para la PBT de ciclo escolar? El condado en el que vives, las escuelas tienen que participar bajo el programa que se llama National School Launch Program, que es uno de los programas que todo el tiempo les menciono, que es el que los hacía elegibles para la PBT. Su distrito tiene que estar participando con este programa. Los estudiantes deben ser aprobados para recibir las abiertas y reducidas las abiertas a través del programa Nacional School Launch Program. Y esto también incluye la provisión de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, la provisión a las escuelas, donde todos los estudiantes de la Comunidad 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 de la Comunidad. El otro programa que los hace elegibles para la PBT, aparte del National School Launch Program, es el programa del Community Eligibility Provision, así como el Provision 2. En otros estados también hay Provision 3. So, ambos los hacen elegibles para recibir la tarjeta PBT del ciclo escolar. Como les dice aquí, dice, estos programas, como les dice aquí, estas escuelas que están bajo el Community Eligibility Provision, es debido a los niveles de pobreza de esas áreas. O siempre les he dicho, hay escuelas que debido a que están reconocidas bajo el gobierno como en áreas de pobreza, ellos, todo el 100% de esos niños reciben el desayuno y el almuerzo. Entonces, esos niños serán elegibles automáticamente para la PBT de ciclo escolar. Aquí están hablando sobre el ciclo escolar 2020-2021. Recordemos que en cada ciclo han sido diferentes, ha cambiado quienes son elegibles. O sea, para el 2020-2021, los niños que eran elegibles eran solamente aquellos niños que estudiaban a una escuela de manera virtual. Por ejemplo, tenían que estar escrito en una escuela y que estuvieran estudiando de manera virtual desde casa. O que si ya habían regresado a la escuela y la escuela se cerraba y tenían días que tenían que estar como híbridos, como días que estudiaban de manera online y días que iban a la escuela, esos días serían elegibles para que reciban lo de la PBT. Esto significa que el beneficio puede variar entre escuela y escuela. Por ejemplo, hasta niños que viven en la misma casa podrían tener diferente cantidad de beneficios. Aquí habla sobre los niños menores de seis años. Dice, aquellos niños menores de seis años, para que sean elegibles, tienen que haber ido a una guardería para calificar siempre y cuando en la familia estén con un caso de SNAP, que vienen siendo las estampillas de comida. Recuerden que les he dicho eso. Los niños menores de seis años que son elegibles para la de ciclo escolar y la de verano, son aquellos que estuvieron en guardería y bajo algún caso de estampillas de comida durante los meses de octubre a mayo. Recordemos que aquí Arkansas se está dando estos meses porque esos son los meses que ellos están aprobando. Pero como les digo, hay algunos que están aprobando desde agosto, otros desde septiembre, y otros están terminando en junio y otros en julio. So, cada estado varía, pero la idea es la misma. Niños menores de seis años, para que sean elegibles, tienen que estar viviendo en una familia que recibe estampillas de comida. Si tú no recibes estampillas de comida y tienes niños menores de seis años, esos niños no van a ser elegibles, ¿ok? Y, we are assuming that any child six and under attended child care. The amount of benefit that you will receive will be based on the highest amount paid in your county. We used a simplified process to determine the amount of your benefit because it was not possible to determine the virtual instruction days and the closed days for child care centers. So, if you have a child that is six and under and received SNAP benefits anytime between October 2020 and May 2021, you will receive a benefit. So, lo que están diciendo aquí es que ellos están asimilando que todos los niños fueron a una guardería. En este caso, casi lo que les están diciendo es que no importa si fueron o no a guardería, pero lo que sí importa es que estén bajo una familia que recibe estampillas de comida. Esto es el requisito específico, que ese menor de seis años esté en una familia que estaban recibiendo estampillas de comida y que ellos asimilarán o se lo darán a todos estos menores de edad que reciben SNAP, ¿ok? Ahora dice, ya se les dijo quiénes serán elegibles y cuáles serán los requisitos. Ahora se hablará de quiénes no pueden ser elegibles. Los estudiantes que no han sido aprobados para recibir el desayuno y el almuerzo gratuito bajo el programa del National School Lunch Program, aquí yo les agrego a ustedes también el Community Eligibility Provision, Provision 2 y Provision 3. No está ahí, pero ellos ya lo mencionaron atrás. Son los niños que no estén bajo alguno de estos programas son los que no serán elegibles. Estudiantes que fueron al aprendizaje en personas o los que regresaron a las escuelas y que la escuela nunca reportó que se haya cerrado o que hayan enviado a esos niños a estudiar de manera virtual algunos días, bueno, esos niños no recibirán tampoco nada de la ayuda de la PBT. Los niños que estudian desde casa. Hay una diferencia, como les está diciendo ahí, niños que estudian de manera virtual, esos niños estaban inscritos en una escuela y estudiaban de manera virtual, esos sí son elegibles. Lo que les está diciendo aquí como homeschool son cuando uno de padre decide, no, mi hijo no va a ir a ninguna de las escuelas, yo aquí le voy a enseñar en casa. Bueno, esos son los homeschool. Entonces, esos niños no son elegibles porque no están inscritos en ninguna escuela que está bajo el National School Lunch Program. Niños que a lo mejor tú tenías en guarderías, pero tú no estabas recibiendo estampillas de comida, no serán elegibles. La PBT se va a salir ahora mismo, como hablamos, y la cantidad de bebés por niño basada en el número de días en que la escuela se ha cerrado o fue virtual debido a la COVID. Los niños que estudian en la escuela pública obtendrán un mínimo de $48, y los niños que estudian en la escuela privada obtendrán un mínimo de $34. La PBT se va a ser una cantidad standard. Aquí lo que les dice es que en estos momentos, cuando ellos hicieron este en vivo, en esos momentos se estaba enviando lo que es lo de la PBT del 2020-2021 para todos aquellos que vivían ahí en Arkansas. Esto decía que los niños que estaban en la escuela pública por lo menos recibirían $48 dólares diarios por niño, por lo menos. Y los que estaban en escuelas privadas, por lo menos $34 dólares por niño. Dice lo que es la PBT de verano, se enviarán $375 dólares y serán enviados después de que se hayan enviado lo del ciclo escolar 2020-2021. Aquí dice que ellos tenían muchas preguntas de que cuándo se iban a enviar las tarjetas, cómo se las iban a enviar y todo eso. Entonces, ellos están diciendo que las primeras tarjetas del 2020-2021 para allá en Arkansas se les enviaron antes del día 31 de julio. Aquí lo que les dice es que los beneficios del ciclo escolar 2020-2021 allá en Arkansas se los enviaron en cuatro pagos. Recordemos que esta información va para todos los estados. La división de pagos fue distinta en cada uno de los estados. Pero acá se los enviaron en cuatro pagos. Y les recuerdan, no se deshagan de sus tarjetas ya que más beneficios pueden recibir en ellas. So les dice, los beneficios para los niños que son elegibles o que ya están activos, recibiendo estampillas de comida, recibirán el pago en esa tarjeta de estampillas de comida, al menos que en la cuenta que tienes de estampillas de comida y en la cuenta de la escuela no aparezca la misma dirección, en ese caso se le creará una nueva tarjeta que será enviada a la dirección que tienen en la escuela, que tienen siendo las tarjetas blanco con negro. So para todos aquellos que no recibían estampillas de comida, recibieron las tarjetas blancas con negro que decían PBT. So les dice, todos aquellos niños que sean elegibles y que sus familias no están activas con una cuenta de estampillas de comida, recibirán una nueva tarjeta que dice PBT, se las enviarán a la dirección que tienen dentro de la escuela. Dice ahora de nuevo, todas las familias necesitan mantener estas tarjetas porque más adelante vendrán más beneficios. So les dice aquí que les están dando cómo entrar, eso se los voy a poner aquí en la área de los comentarios, el cómo entrar, para cuándo necesitan ayuda para pagar renta o recibos. Ustedes allá en Arkansas tienen el Arkansas Rent Relief Program. Este programa les ayuda a todas aquellas personas de bajos recursos que están pasando por la problemática de no tener dinero para pagar la renta o sus recibos. Ahora también tienen el Essential Worker Child Care Assistance. Esto significa que les dan asistencia de cuidado de niño a todos aquellos que eran trabajadores esenciales. Esto fue por ahí del mes de julio que lo hicieron. No sé cómo esté funcionando en estos momentos que creíamos que las cosas iban mejorando. Sabemos que de nuevo están saliendo muchísimos infectados. So me imagino que estas ayudas siguen ahí en pie. Así que si ustedes son trabajadores esenciales o necesitan ayuda para la renta o recibos, ahí están los links. También dice que tienen la asistencia de cuidado del niño. Esta es parejo para todos, sin importar si eres o no un trabajador esencial. Si tú estás bajo las cantidades de dinero que este requiere, ellos te ayudan. Por ejemplo, de hecho, ellos no deciden a qué daycare lo llevas tú. Se los digo porque cuando yo tuve a quien fue, a Erika, mi segundo hijo, estaba chiquito. Y yo entré a estudiar lo de cosmetología. Yo no tengo nada de familia aquí o no tenía nadie en aquel entonces, solo mi esposo y yo. Yo no estaba trabajando y solo mi esposo trabajaba. Y yo necesitaba estudiar para sacar ese estudio y tener mi licencia para poder trabajar como cosmetóloga. Bueno, pues me recuerdo que yo apliqué para esa ayuda y un año, mientras yo estudié, bueno, no me lo dieron todo el año porque llegó mi mamá a ayudarme con el niño. Pero durante varios meses el condado me ayudó para pagar el cuidado del niño en una guardería. Así que eso es, si tú llenas los requisitos de cuánto es lo que tienes que estar ganando, ellos te ayudan. Me acuerdo que no me lo daban al 100% a mí porque mi esposo trabajaba. Pero todo esto depende de la cantidad de dinero que tú ganes. Por ejemplo, si un daycare, porque los lugares de cuidar los niños no son nada baratos. Me recuerdo que a mí me tocaba pagar como 80 dólares por semana porque creo que el costo, como Eric estaba chiquito, creo que era como de 160 por semana que yo tenía que pagar. Ellos pagaban la mitad y yo pagaba la mitad. Entonces ya era de ayuda, pero ahí cuidaban a mi niño desde las, ellos podían ir desde las 6 de la mañana y podía uno recogerlo hasta las 6 de la tarde. Para cuando yo estaba estudiando y trabajando realmente me fue de gran ayuda. Así que es como les digo, no es para quedarnos estancados en las ayudas, pero en el momento en que las necesiten, estas ayudas están ahí disponibles para ustedes. Entonces, utilícenlas para lograr los objetivos que ustedes tengan en sus vidas y saber que no van a estar necesitando de esas ayudas en un futuro. Así que, bueno, ahí está esa información. Ahí les dice que pueden entrar a humanservices.arkansas.gov. Vamos a seguir. Dice que ahora ya tienen una nueva línea de asistencia para ayudar con las dudas y preguntas sobre la PBT en Arkansas. La hora a la que ustedes pueden hablar es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la tarde y el teléfono es el 833-316-2421. Recordemos que toda la información a como se las estoy dando le puede servir de cualquier estado, pero este número es específicamente para los de Arkansas. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que tuvimos en nuestros comentarios la última noche. Tenemos un espectador que quiere saber si los estudiantes que han graduado en 2021 todavía reciben beneficios de PEVT. Entonces, ellos preguntan que si los estudiantes que se graduaron en el 2021 serán elegibles para recibir la tarjeta PBT de ciclo escolar. La respuesta que ella está dando es sí. Todos los que se hayan graduado en lo que es como junio, julio, mayo, junio, julio del 2021 serán elegibles para la tarjeta de ciclo escolar. Ahora, yo les agregaría esto, si serán elegibles siempre y cuando tú hayas llenado la forma de Free or Reduce Lunch y este niño era elegible para recibir el desayuno y el almuerzo gratuito dentro de la escuela ese año. Eso lo hará elegible, no tiene nada que ver que se está graduando o no. Si tú llenaste la aplicación o la forma bajo el National School Launch Program, él será elegible. Ahora, si tú no la llenaste, no le llegará nada. Lo mismo para la PEVT de verano. Él todavía alcanzaba esa PEVT de verano si era elegible para el ciclo escolar. Otra de las preguntas. Dice, ¿los niños menores de 6 años son elegibles? Todos los niños menores de 6 años que estén en una familia que recibe estampillas de comida durante los meses que ella mencionó porque este es Arkansas, recordemos, por eso dio ella esos meses. Pero para todos los demás estados, en los meses que se hayan aprobado, que más o menos era a octubre, a mayo, fue más o menos los meses que aprobaron para los menores de 6 años, recibirán PEVT con la cantidad más alta que se haya autorizado en el condado en el que se encuentra. Otra pregunta. ¿Las mismas personas que obtienen PEVT de verano el año nuevo este año? La próxima pregunta dice, ¿las personas que fueron elegibles para la PEVT durante el 2019-2020, serán las mismas que serán elegibles para la del 2020-2021? La respuesta para esta pregunta es, si tú cumples con los requisitos que se han puesto, sí. ¿Qué tengo que hacer si yo pienso que mi hijo debió haber sido elegible para recibir la tarjeta PEVT y no me llegó? Si tú crees que tu hijo era elegible para PEVT y no lo recibiste, lo que tienes que hacer es hablar al nuevo. El número de dudas y preguntas de tu estado. En este caso, aquí ella, como están hablando de Arkansas, menciona la línea que ustedes están viendo en la pantalla, que es la de 833-316-2421, que yo les he dado este número para los de Arkansas. Si tú vives en otro estado, por ahí, aquí en mi canal, puedes encontrar el video o hay varios videos en los que encuentras los números de todos los estados. Así que ya lo saben. Si piensas que tu hijo es elegible para PEVT y no te llegó la tarjeta, no te quedes de brazos cruzados. Habla y pregunta qué pasó con ella. Ellos van a tener información de qué niños son elegibles o qué es lo que está pasando con el beneficio que deberías haber recibido. Otra pregunta es, ¿cómo sabes si serás elegible para esos beneficios? Muy fácil. Si tú llenaste la aplicación para estar bajo el programa del National School Launch Program, eso te hará elegible. O si tú estuviste bajo el programa del National School Launch Program el año anterior y automáticamente se renovó para este año. Ahora, si no lo hiciste, no serás elegible para la PEVT. I'd like to just add to that, that all school districts in the state during the 2021 school year took applications for meal benefits. So the districts went through the process of meal application issuance and approval. And in addition to being approved to receive free or reduced lunch, your school had to have reported up to the Department of Education that there were closures or virtual learning days. So it requires both. There had to be closure or virtual learning days in the school where your child goes. And your school and your child has to have been approved to receive free or reduced lunch through the National School Lunch Program. So para que sean elegibles, dice, tienen que ser dos cosas. Elegibles bajo el programa del National School Lunch Program o bajo el Community Eligibility Provision, Provision 2 o Provision 3. Aparte de que tienen que estar estudiando de manera online o de manera virtual o también de manera híbrida y que la escuela esté reportando que están estudiando de esta forma. Niños que estaban yendo a la escuela no son elegibles. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos si el centro de la escuela dice que el niño no está en la lista, pero creemos que deberían estar? ¿Qué hago si cuando yo hablo al centro de preguntas les digo el nombre de mi hijo y ellos dicen que mi hijo no es elegible, que no está en la lista, pero yo sé que sí debería estar porque quizás está, porque está en una escuela que recibe el desayuno y el almuerzo gratuito? First thing we need to understand is that PBT is still currently being processed. So kids are still being added to our system every day. Cards are being mailed. Benefits are being issued. So if your child is not in our system today, that does not mean that they're not eligible. What I've been telling parents is if you have not received your card by August 1st, give us a call back at our PBT assistance line or you can give us an e-mail at PBT at DHS.Arkansas.gov. So aquí en esta área de abajo de los comentarios les voy a poner esta página que ella está dando. Allá en Arkansas para agosto, el último de ustedes ya tenían que haber recibido lo del ciclo escolar 2020-2021. El consejo que ella estaba dando es, si no te llegó para agosto, y esto va para todos ustedes allá en Arkansas o en cualquier estado que se encuentren, si en este momento ustedes, yo ya les dije que ya les llegó lo del ciclo escolar 2020-2021 y ustedes no la recibieron, hablen a los números que di de su estado para checar qué fue lo que pasó con su caso en específico. Solo que dice ella que para aplicar para la PBT del ciclo escolar, esa ya está cerrada, pero allá en Arkansas tenían hasta el 31 de julio. Si recuerdan, yo tengo un video en el que les estuve diciendo estado por estado cuáles eran las fechas límites para llenar aplicaciones de la 2020-2021 y de la PBT de verano. Así que chequen en esa de cada uno de sus estados. De hecho, en los videos que tengo de su estado, usualmente les digo, por ejemplo, les digo Arkansas, tienen hasta el día 30 de julio para llenar aplicación del 2020-2021. Si no la llenaste antes de esta fecha, pues ya no serás elegible. Todo eso lo explicaba yo en los videos, así que esto varía entre estado y estado. I'm sorry, Lexi was reminding me, if you do need to apply for benefits for the summer PEBT and you believe your child was eligible for free or reduced lunch and you have not already done so, then you would need to contact your child's school district. That's where you apply for DHS, I mean for school meal benefits. You cannot apply with DHS and you cannot apply with the Child Nutrition Office. You have to go to your school to be able to apply. Aquí lo que ella está recordando es que para aquellos que ya estamos fuera de esas fechas, pero lo único que está recordando es que el único lugar en el que ustedes podían llenar la aplicación es dentro de la escuela. No pueden ir al departamento de salud, no pueden ir a los alimentos. Ellos no son los responsables de llenar la aplicación de free or reduced lunch. Estas aplicaciones se llenan en la escuela, las entregas, y la escuela es quien te hace elegible para el desayuno y almuerzo gratuito dentro de la escuela. ¿Qué puedes decirnos acerca de la escena de beneficios en los próximos días y semanas? Tenemos una escena de beneficios que hemos puesto en nuestro plan de estado que creo que algunas personas han leído. Hemos mandado files a nuestro contrato que ejecuase nuestro sistema de elegibilidad. Ellos han doblechado y luego los enviaron a nuestro contrato EBT que luego se los enviaron a la escuela mientras otros países están enviando a suerte. Para ser muy carefules de esto y asegurados que no duplicamos. Solo un poco más de 100,000 en cambio ha sido, creo, así, sido así. thus far the next round the october november schedule is being prepared right now and could go out before the end of the week although I'm not going to commit to that because I have no control over it the state prepares the files and then two different contractors have to handle them and get them into the process flow but the the schedule that was posted in the state plan we still have every intention of finishing that payment cycle as shown in the plan which is august 30 it may be that we combine some payments and and push some closer together instead of staying in our week to 10 day window we're just trying to make it easier on our grocery stores and the the and their employees and on our clients as well while trying to maintain integrity in the program so we may be behind a little bit on the initial issues but we still are able to at this time believe to continue and and complete them all and that it would include the summer which is not posted on this one state plan that's been viewed so that would include the summer as well so se supone que ahí en arkansas lo tenían que enviar todo para antes del día 31 de agosto ellos y se me hizo muy importante que le hiciera este comentario porque son preguntas que me hacen mucho aquí en el canal a veces nosotros damos unas fechas por ejemplo la que él está dando aquí y luego están ah pero es que ustedes dijeron que esta fecha él está diciendo son dos contratistas fuera son ellos contratan a dos eh empresas para que generen estas tarjetas y salgan con las cantidades que son entonces eso está fuera de las manos de ellos más sin embargo los estados ponen fechas en las que ellos quieren estar haciendo las cosas verdad a veces no se logran que porque el departamento de educación no le tuvo lista cierta información o que si el departamento de servicios sociales no se puso de acuerdo todos los estados están juntos unidos el departamento de salud con el departamento escolar tratando de sacar toda esta información a que esté lista para las fechas que el estado se propone entonces nada más estén pendientes que ya ahorita en la mayoría de los estados ya deberían de haber recibido lo del 2020 2021 y lo de verano si no les llegó hablen a los números que di de sus estados ellos les van a saber dar respuesta de qué es lo que está pasando con cada uno de sus casos en específico ok what if we already have a pevt card so if you have a card from last year the new benefits for this year are not going to be issued on that card you're going to get a new card for the 2020 2021 school year or the summer pevt for this summer so cards from last year won't have the benefits issued to them you will get a new card if you're eligible for it is made possible the payment fairs a En Arkansas, lo que ella está diciendo fue que se enviaron tarjetas nuevas para el ciclo escolar 2020-2021. Recordemos que en otros estados, en las mismas tarjetas les estaban depositando. Todo esto estuvo pasando en varios estados, que a veces se depositaba en la misma tarjeta de PBT, a veces a otros les depositaban en la de SNAP, a otros les llegaban nuevas tarjetas. De hecho, aunque ella aquí en Arkansas se esté diciendo que les iban a generar nueva tarjeta, hubo personas que recibieron el depósito en la misma. Y todo esto estuvo pasando en muchos de los estados. Que la decisión que ellos habían tomado, al final, se cambió. O sea, hay personas o hay estados que habían decidido, no, pues se va a enviar una tarjeta por niño. Y hubo familias que recibieron una sola tarjeta por todos los niños. No, como les diré, no hay que darle tanta mente o estresarnos. Yo más bien creo que hay que verle el lado bueno de que mientras estén estos ayudas o beneficios para todas aquellas personas que lo necesitan, qué bendición. Así que, bueno, vamos a seguir oyendo. ¿Qué pasaría si tienes ya otra dirección? Si cambiaste de dirección, siempre les pedimos que traten de tener al día la información con las escuelas. Ahora entendemos si alguien aún no había hecho el cambio y se va a enviar a otra dirección. Ya no podemos cambiar el envío de las tarjetas. Se van a enviar a la dirección que tenías en la escuela, pero pueden hablar a los números de servicio al cliente de PBT, en este caso el de Arkansas, aquí lo tienen en la pantalla, pero para todos los demás ahí lo pueden encontrar en los videos que les hice. Hablan a ese número, les dicen que tienen una nueva dirección y ellos van a hacer el cambio para que les llegue al nuevo domicilio. Y lo que ella dice es que no importa a qué lugar de cuidado el niño haya ido. Digo, de hecho, nosotros vamos a asimilar que estaba yendo alguno. Lo único que los va a hacer elegible a los menores de seis años es que estén en familias que recibían estampillas de comida. Eso no importa a cuál guardería fueron o si fueron o no fueron, eso no será lo que los hará elegible. Lo que los hará elegible es que sean menores de seis años y que estén en una familia que está recibiendo estampillas de comida. Si en la escuela a la que mi hijo va, todos los niños reciben desayuno y almuerzo gratuito, ¿ellos serán elegibles para recibir la PBT? Sí, la respuesta para eso es sí. De hecho, ahí les voy a agregar algo más que es, estas escuelas que dan el desayuno y el almuerzo al 100% para tus hijos es porque están bajo el programa del Community Eligibility Provision o Provision 2 o Provision 3, el cual sabe que estas escuelas están en una área de bajos recursos y dicen, ¿para qué van a perder tiempo metiendo las aplicaciones de National School Launch Program si el 90% de estos niños van a ser elegibles? Entonces, es cuando esas áreas deciden, en lugar de utilizar el programa de National School Launch Program, utilizan el de Community Eligibility Provision, Provision 2 o Provision 3, el cual hace elegible al 100% de los niños sin importar la cantidad de dinero que sus padres ganen, sino por el hecho de la área en la que viven. ¿Por qué van a perder tiempo en el mismo school district? ¿Por qué van a perder tiempo en el mismo school district?